De manera increíble, el día sábado por la mañana, la pista se encontraba así. Debido a las inclemencias del tiempo, pista completamente inundada. Pero con el gran esfuerzo de Nico, de Juan y de todo el equipo, a los que se sumaron también preparadores, pilotos, a dar una mano y dejar la pista en condiciones. Ya había muchas motos en distintas partes del país el día sábado para empezar con la fiesta. Una fiesta que duró dos días, el día sábado y el día domingo. Realmente se notó el gran apoyo del público en general, demostrando la gran confianza que le tiene a este equipo. Este crecimiento de ALP en Forrest realmente tiene muchísimo que ver con la gente, con el gran apoyo que recibe, con su voto de confianza, fue una fiesta. Realmente el segundo aniversario de ALP fue una fiesta con palabras mayores. Ya con las máquinas listas y la pista en perfectas condiciones, empezaban lo que sería el primer día de la fiesta que se vivió por el segundo aniversario de ALP. Recordamos que inauguraban un sistema moderno para llevar a cabo todo el control de lo que serían los tiempos, los cronometrajes, por supuesto. Siguen sumando tecnología, siguen apostando a seguir creciendo. Vamos a disfrutar el día sábado. ¡Gracias! 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 10 para el 1 10 para el 2 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 11 para el 2 12 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 12 15 15 15 15 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5.001 por el 1 5.001 5.001 8.001 8.001 8.001 8.001 8.001 8.001 4.008 por el 1 4.007 por el 2 5.001 6.001 1.001 7.001 7.001 8.001 8.001 8.001 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Así llegaba a su fin, la segunda jornada de picadas, festejando el segundo aniversario de ALP, picadas en Forres, Santiago del Estero, una pista que nos asombra a propios extraños por haber crecido tanto. ¡Felicitaciones por su segundo año y por supuesto, vamos por mucho más!